Bienvenidos a Recetas HD. En este video vamos a preparar un delicioso sushi empanizado casero que queda como si fuera de restaurante. Si quieres saber cómo lo preparo, quédate conmigo hasta el final y comencemos. Para iniciar aquí tengo 10 chiles serrano que voy a partir en rodajas. Ahora en una cacerola pongo aceite para freír los chiles serrano. Te cuento que este sushi yo lo probé en las ciudades zacatecas y como nunca he encontrado un lugar donde lo preparen igual pues decidí hacerlo en casa. Este toque de chile serrano queda perfecto para quienes aman la comida picosita. Ya que freí los chiles por un par de minutos los retiro y los reservo para la hora de servir. Por este lado pongo 2 tazas de arroz para sushi y lo lavo hasta que el agua salga cristalina. Y en cuanto a porciones estas 2 tazas de arroz te van a alcanzar perfecto para 3 rollos grandes. Enseguida voy a poner a hervir 2 tazas de agua usando la misma medida que utilicé para medir el arroz. En este caso se pone la misma cantidad de agua que de arroz. Cuando veas que el agua está a punto de hervir ponle el arroz lavado. Espárselo por toda la cacerola y déjalo destapado hasta que suelte el hervor. Cuando comience a hervir es momento de tapar la cacerola y bajar la temperatura a lo más bajo posible. Déjalo por 15 minutos exactos. Mientras está listo el arroz preparemos la ensalada de surimi. Aquí tengo unas tiras de surimi que voy a rallar finamente. Son 300 gramos o poco más de media libra. Si gustas puedes usar un procesador de alimentos pero te aseguro que rallado toma mejor consistencia. Voy a preparar la crema que es muy sencilla. Para esto voy a usar crema ácida. Pongo una cucharada y también una cucharada de mayonesa. Revuelvo y ya que están bien mezclados los agrego en el surimi. Revuelvo bien y ojo aquí lo que busco es que esta crema le dé un poco de sabor al surimi pero no tenemos que poner tanta. El surimi tiene que quedar seco que no parezca que le agregamos algo. Esa es la consistencia que buscamos. Ya que el arroz tiene 15 minutos en la estufa a temperatura baja, retiro sin destapar la cacerola y dejo que el arroz repose por 10 minutos más fuera de la estufa. Mientras va reposando, en un recipiente pongo un cuarto de taza de vinagre de manzana y me lo llevo a calentar al horno de microondas por 30 segundos. Ya que está listo le pongo dos cucharadas de azúcar y un cuarto de cucharadita de sal. Como el vinagre está caliente se va a integrar fácilmente y como dicen confía en el proceso porque en este punto el vinagre huele bastante porque está caliente pero no te imaginas el sabor tan rico que le va a dar al arroz. Pasando los 10 minutos de reposo destapo el arroz y lo revuelvo. Ahora lo voy a poner en un recipiente de plástico para que no se sobrecosa con lo caliente de la cacerola. Y le pongo poco a poco el vinagre que preparé y voy revolviendo. Ten cuidado con el vinagre porque no queremos que el arroz quede escurriendo, tiene que mantener la consistencia pegajosa y que el vinagre solo le dé un toque. Al final después de mezclar me sobró muy poquito vinagre si acaso una cucharada. Dejo el arroz reposar unos 5 minutos con el vinagre y tapo para que se mantenga tibio. Para empanizar voy a utilizar cereal de hojuelas de maíz. Muelo en la licuadora o procesador de alimentos hasta que quede hecho polvo. Y créeme lo que con las hojuelas el empanizado te quedará perfecto. Ahora sí, aquí viene lo bueno. Yo uso estas algas para sushi. Si te fijas por un lado están rugosas y por el otro lisas. Voy a poner el lado rugoso para arriba y la voy a usar completa. Si quieres también puedes usar solo la mitad, pero te quedaría un rollo más pequeño. Ponla sobre el tapete para el sushi y este debe estar envuelto en plástico de cocina para que el arroz no se pegue. Es importante que tengas a la mano un recipiente con agua porque vas a tener que estar humedeciendo tus manos para que el arroz no se te pegue y sea más fácil manejarlo. Y pues sencillo, toma una porción de arroz y comienza a extenderla por toda el alga. Ve mojando tus manos y presionando el arroz para que se compacte. Agrega más arroz por donde creas que hace falta y sigue presionando. Continúa así hasta que el alga quede completamente cubierta de arroz y dé grosor a tu gusto. Ya cuando tienes un cuadro de arroz bien formado, con cuidado dale la vuelta porque vamos a poner el relleno de la parte lisa del alga. Si te fijas en esta parte el arroz sale un poquito, esto es para que al enrollar se pegue bien. Para rellenar voy a usar queso crema que a mi gusto este jamás debe de faltar. Le voy a poner unas tiras a lo largo. A este rollo le voy a poner tiras de mango pero también puedes ponerle aguacate, pepino o alguna verdura que te guste. Y finalmente voy a ponerle camarones. Estos están cocidos y sazonados solo con sal y pimienta. Los corté en pedacitos y así es como los voy a acomodar. Ahora si voy a iniciar envolviendo de este lado hacia atrás. Toma el tapete y envuelve el relleno de esta forma. Presiona para que se vaya pegando. Arrastra el tapete y sigue enrollando. Si te fijas esta es la pestaña de arroz que habíamos dejado sobresalir del alga y nos va a ayudar a que no se deshaga el rollo. Presiona muy bien para que todo se compacte y yo voy a dejarlos en forma cuadrada la cual es mejor para este tipo de sushi. Con mi mano mojada presiono en los lados del rollo para que se compacte el arroz. Y así está listo el rollo de sushi. Si no deseas empanizarlo ya así como está puedes cortar y servir. Pero como yo lo voy a empanizar en un plato o charola alargado pongo un huevo y revuelvo. Ahora si paso el rollo por el huevo revuelto cuidando que quede bien cubierto por todos lados. Y enseguida lo empanizo con las hojuelas. Dale vueltas con cuidado para que no se te vaya a deshacer. Ya que está listo lo paso a la estufa en una cacerola con aceite caliente. El aceite tiene que estar a temperatura media baja para que el empanizado no se vaya a quemar. Dale la vuelta con mucho cuidado y fríelo por todos lados. Finalmente ya solo retíralo y déjalo escurriendo sobre papel absorbente y listo. Para cortarlo te recomiendo hacerlo con mucho cuidado. Puedes mojar el cuchillo para que no se te deshaga el rollo. Agrega ensalada de surimi y unas rodajas de chile serrano y a disfrutar. En serio te digo que este sushi se convertirá en tu favorito de ahora en adelante. Muchas gracias por llegar hasta aquí conmigo. Mi nombre es Verónica García y nos vemos en el próximo vídeo.